¡Familia! ¡Familia! ¡Contágiate! ¡Familia! 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 ¡Contágiate! Ay, no, pues sí, es que este doctor sí me dejó pensando también muchas cosas. ¡Uy, Jair! ¿Ese que está ahí es Jair? ¡Uy, uy! ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¡Ay, Pedrichis! ¿Qué más? ¿Qué hubo Jair? ¿Cómo estás? ¡Vamos a verlo! ¡Qué bueno encontrarte! Sí, 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 eso le digo, qué milagroso encontrarlo a usted también. ¿Qué hace usted en este edificio de consultorios? No, aquí que vengo de una cita con el psicólogo, sí, con el que me estoy viendo hace rato, sí. Sí, ¿y usted en qué amor? ¡Ah, qué bueno, hombre! ¿Y eso? No, pues es que estaba, pues estoy en un proceso ahí con el psicólogo porque, pues, mi novia me terminó. Entonces, pues, eso me ha dado muy duro porque, pues, la verdad, yo estaba muy enamorado. Éramos como la pareja perfecta. Yo me quería casar con ella, sí, yo me quería casar con ella y ya estábamos, yo ya tenía todos los preparativos. Bueno, pues, ustedes llevaban poquito, ¿no? ¿Cuánto llevaban? No, uy, eso llevábamos como, como tres meses, desde enero 1 hasta el 31 de marzo a las 8 y 42 de la noche con 57 segundos. ¿Y ya se iban a casar tan rápido? Sí, 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 ya. Yo tenía mi cabeza ya todo armado. Usted viera ese amor que nos teníamos. Uy, era una cosa súper especial. Y es que sí, ¿y por qué terminaron? ¿O qué pasó? No, pues, es que fue muy duro porque, pues, cuando empezó la cuarentena, esta bendita cosa del COVID-19 ese, pues, yo me quedé sin trabajo. Y al perder mi trabajo, pues, me echaron de la empresa y, pues, yo me quedé, pues, ya sin dinero y, pues, de un momento a otro ella dejó de buscarme, dejó de contestarme el celular, no me responden los mensajes y se fue olvidando de mí. Yo no sé qué pasó. ¿Usted está segura que ese es el amor o no? Sí, claro. Uy, cómo no iba a ser amor. Usted viera. Yo le compraba joyas, le compraba ropa. Ella me mandaba la lista de las cosas que yo le tenía que comprar. Entonces, yo le compraba zapatos, yo le compraba bolsos, le compraba pulseras. Incluso al inicio de la cuarentena, yo le mandaba por internet las cosas a la casa y ya las escogía. Pues, eso era carísimo. Pues, yo me endeudaba 42 y 72 cuotas. Pues, de hecho, ya debo mucha plata. Estoy deportado en data, crédito también. Pero, pues, lo importante es que yo la hacía feliz porque eran muchos actos de amor. Yo le compraba muchas cosas todo el tiempo, todo el tiempo. Pero, pues, lamentablemente al quedarme sin trabajo, ella, pues, dejó, se desapareció. Ya no sé qué pasó y, pues, no sé, ya no le puedo comprar más cosas. Yo creo que, pues, tú sabes que somos amigos de mucho tiempo, pedrichis. Sí. Y déjeme decirle que yo creo que allí no hay actos de amor. Ahí algo tiene que haber pasado. No creo que eso realmente fuera un amor verdadero. ¿Será que no? ¿Se cree? Entonces, yo le puedo decir quién, si bien su vida puede tener actos de amor verdadero con usted, por ejemplo. ¿Quién? Todo ese tiempo que usted le dedicó a su novia, usted, ¿qué hizo con su mamá, por ejemplo? ¿Cómo actuó con ella? Uy, pues, Jair, no. Ahí sí graves porque yo con mi mamá, pues, no, yo la descuidé totalmente. Yo prácticamente ni me veía con ella porque yo estaba pendiente de mi novia todo el tiempo y de escribirle y de llamarla y llamarla. Cuando me dejó de contestar, yo la llamaba más o menos cada minuto y no me contestaba. Y, pues, yo a mi mamá, pues... ¿Y en ese tiempo? Pedrinchis, ¿y en ese tiempo a usted le faltó algo? ¿Su comida, su ropa, su... Todas sus cosas estaban siempre listas ahí? Pues sí, ¿sabes? Sí, sí. Mi mamá siempre me tiene el platico caliente de comida, la ropita planchada y lavada. Todo, sí. Y le faltaba algo para... Es más, usted le prestó, ella le prestó plata a usted para que sacara a su novia cine a veces, ¿o qué? Uy, sí, es que sí, no, no la logro. Sí, no, no la logro y ella me prestó muchas veces plata. Incluso, uy, sí, a mi mamá también le debo mucha plata porque ella me ayudó y me daba consejos. Y, bueno, yo a veces ni siquiera escuchaba los consejos de ella y me prestaba y todo. Yo creo que los actos de amor verdaderos, yo creo que son más los de su mamá que los de su exnovia. ¿No cree? Uy, pues no me dé tan duro en la cabeza, Jair. Sí, sí, sabe que tiene razón. Sabe que tiene razón porque, pues sí, la verdad, mis novia nunca me manifestó nada. Nada, nada. Yo sí me ponía a pensar como, oiga, yo siempre soy el que doy y doy y ella nunca me manifestó nada. Como que, como que ese sí fue un problema porque, pues no, o sea, como que yo solo daba y daba y, pues, me ponía a pensar que realmente mi mamá siempre ha estado ahí para mí con verdaderos actos de amor. Mire, que yo pienso que su mamá que tanto reza, está fundamentado su amor en el amor que le tiene a Dios. Ese es el amor verdadero. Y ella, ese amor que recibe de Dios en su oración, se lo transmite a usted. Y, pues creo que esto le puede servir a usted de lección, ¿no? ¿Qué le dijo su médico? Oiga, sí, tiene razón, tiene razón. Además, tiene que ver con las tareas que me dejó el doctor ahorita. Y, además, usted me pone a pensar que Dios, alguna vez escuché que Dios es amor. Y, pues, si de Dios sale el amor, pues sería tonto no, no, no estar pegadito de él porque, pues, él es el amor mismo. Y yo de pronto, pues, sabe que yo le mendigué mucho amor a esta niña. Yo le mendigué mucho amor y de pronto, pues, yo la embarré porque, en vez de estar ahí ayudándole a mi mamá en la casa, demostrándole cuánto la amo. Porque, uy, yo sí amo a esas señoras ahí. Y también, y también a Dios, sabe que yo he olvidado mucho a Dios. Tiene razón. Sí, creo que es un buen momento para reflexionar y volver otra vez al amor verdadero. Y, por supuesto, pidele a Dios que le enseñe a amar de verdad, así como lo hace con su mamá. Y, y dediquele un poquito más de tiempo a ella, ¿no? Que se lo merece. Pues, sí, sabe que sí, Jair. Pues, mire, para eso son los verdaderos amigos de verdad. Sí, esos son los buenos amigos, Jair. Gracias, gracias por esos consejos que me ayudan también, así como el doctor positivo me ayudan a salir adelante. Gracias, Jair, ¿sabe? En la buena vamos a estar hablando, no se pierda. Me cuenta, me cuenta cómo va todo. La salud es a su mamá. Sí, señor, sí, señor. Yo le mando salud. Vaya a la casa en estos días. Gracias. Gracias, chico. Suerte. Chao. Con fe, esperanza y caridad. Mamía. Familia, contágiate. Con fe, esperanza y caridad. Gracias. Gracias. Gracias.